Y bien, estamos con Queta Nava Gómez, otro integrante muy interesante de nuestro jurado. ¿Cómo te sientes? ¿Qué va a pasar ahí en esa mesa de jurados? Pues me siento muy emocionada por el ambiente que se está dando, ¿no? Esto que... lo que es la competencia, en cierta forma. Yo fui deportista, entonces me está recorrando mis tiempos. Y como jurado, pues pienso ser lo más respetuosa e imparcial que pueda ser, ¿sí? Me interesa mucho el concurso, no había visto yo algo así, es un tipo de términos así. Pero qué maravilloso que existan, qué maravilloso que la poesía pueda subir al fin. Esto le apuesto por eso. Llevamos a dos de tres caídas con límite de tiempo. Todos nuestros participantes ahorita están a dos o tres poesías de pasar a una gran final. ¿Qué será lo importante para que lleguen a la final? Pues, sobre todo, el mensaje en su poesía. El mensaje, la cadencia, la musicalidad. Para mí es muy importante. Pues muchas gracias. Que haya suerte en esta mesa. Gracias. Gracias. Gracias.